¿Qué es la realidad social? Todos los diseños curriculares del país dicen que el objeto de enseñanza de las ciencias sociales en la escuela es la realidad social. ¿Pero de qué estamos hablando cuando decimos realidad social? En primer lugar, de una realidad que va más allá de la existencia individual, es decir, de cuestiones que tienen repercusión en la vida de una parte de la sociedad o en el conjunto de ella. Por ejemplo, el precio del pan subió un 70% y eso afecta a mi vida individual. Pero esto no es algo que me ocurre solo a mí. Lo mismo el precio de los alquileres o la crisis de la pequeña producción frutícola. Son hechos que le ocurren a miles de personas, pero se trata esencialmente de hechos sociales, porque influyen en la vida cotidiana de una parte o de la sociedad entera. La cuestión central es comprender que nuestra vida individual está determinada en gran medida por lo que ocurre en la sociedad de la que formamos parte. Que muchas de las cosas que nos ocurren en forma individual son hechos y procesos que también afectan a miles y millones de otras personas, y por eso mismo no se resuelven en forma individual. En segundo lugar, se trata de comprender y ayudar a comprender que la sociedad no es un conjunto de personas que se comunican a través de aplicaciones y redes sociales, sin mayores consecuencias que un me gusta o un comentario, sino que en ellas conviven grupos con intereses e ideas diferenciados, que muchas veces entran en conflicto entre sí, los trabajadores y sus empleadores, los ambientalistas y las empresas que extraen minerales degradando el medio ambiente y un larguísimo etc. Este es otro aspecto central a tener en cuenta al abordar el concepto de realidad social. No somos objeto de la realidad social, sino que somos sujetos de ella. Es decir, la realidad social influye sobre gran parte de las cosas que nos ocurren, pero nosotros también podemos, en conjunto con otras personas, modificar y provocar cambios en esa realidad, a través de nuestro voto, de nuestras opiniones, de nuestra participación en distintas instancias de la vida social, y también con nuestra inacción o nuestro silencio. Se trata de ayudar a nuestros estudiantes a elevar su mirada por sobre su existencia individual, para que vayan familiarizándose con aquellos conceptos que le permitan comprender los procesos sociales de los que son parte, aunque muchas veces no sean conscientes de ello. Gracias.